Bienvenidos a su programa La Fe Sencilla de la Gente con el Padre Arturo Cornejo. Les doy la más cordial bienvenida en este canal hermoso de María Visión. Hoy vamos a tratar un tema no complicado, pero sí delicado. Vamos a hablar sobre la virginidad de María Santísima. Fíjense nomás que muchos hermanos separados, una de las cosas que más critican es a nuestra Madre Santísima, la Virgen María. Cosa que muchos de ustedes y yo nos da tristeza, nos da pena, nos da impotencia porque no podemos defenderla o a veces no sabemos. Vamos a hablar sobre la fundamentación bíblica de la virginidad de María Santísima. Bienvenidos. Bienvenidos a su programa La Fe Sencilla de la Gente. Nos encontramos aquí en la Capilla Penitencial del Santuario de los Mártires en Chilpancingo. Soy el Padre Arturo Cornejo y les saludo a todos ustedes hasta sus hogares. Quiero platicarles el día de hoy sobre un tema muy capcioso, pero muy importante, que todo católico debe de tener muy claro en su vida. El tema se llama La Virginidad de María Santísima. ¿Cómo es posible que una mujer pudo haber quedado embarazada, dio a luz y se mantuvo virgen a lo largo de su vida? Es lo que la Iglesia enseña. A mí me da mucha tristeza, yo conozco hermanos separados, algunos de ellos muy buenos y muy abiertos, pero algunos muy cerraditos y muy tercos. Que una de las cosas que más les gusta es hablar mal de la Virgen María, entre otros temas. Pero les encanta hablar mal de la Virgen María. Y yo no me explico, ¿por qué hablar mal de María? ¿Qué les hizo María a ustedes? ¿Por qué la ofenden? ¿Por qué la calumnian? ¿Por qué hablan tantas cosas? ¿Quién estuvo allí para poder dar fe y crédito de todas estas maldades que se dicen sobre la Virgen? Mucho cuidado, porque María fue elegida por Dios para ser la madre de su propio hijo, Jesucristo. No era cualquier mujerzuela. María fue una mujer elegida por el Señor. Y quiero fijarme con ustedes en las Sagradas Escrituras. A mí me da mucha tristeza que hay gente que habla que la Virgen, que cómo es posible, que no pudo haber sido virgen, que era imposible, que María no es virgen, que María tuvo más hijos, que la Sagrada Escritura lo dice, etc. Entonces, hay personas que les enseñan solamente algunas partes de la Biblia, no todas, solo la que les conviene, y con esas partecitas se quedan y creen que ya saben la Biblia. No, hermanos, la Biblia se debe de estudiar en conjunto. Y se debe de, aparte de leerla, estudiarla. Porque me ha tocado ver, el otro día me tocó un hermano separado que me dijo, yo ya leí la Biblia tres veces, hermano, yo sé más que usted. Le digo, bueno, no se trata de leerla por leerla, se trata de leerla, estudiarla, comprenderla y llevarla a nuestra vida. Una persona puede leer la Biblia y leerla y volverla a leer, pero ¿qué te ganas con leerla? Tienes que comprenderla, disfrutarla y entenderla en todo su conjunto. La Biblia. Vamos a ver qué nos dice la Biblia sobre María Santísima. Algunas partes de la Biblia hablan sobre ella. Quiero leer con ustedes, aquí de mi Biblia, un pasaje del Evangelio de San Lucas. Vamos a ir al capítulo número uno. En el capítulo número uno, en el versículo número veintiséis, fíjense lo que dice la Sagrada Escritura. Vamos a leer porque se necesita el leer para luego poder explicar. Para que no vayan a decir, ¿y ese padrecito loco de dónde dice todas esas cosas? Pues el padrecito está medio loco, pero no las dice nomás porque quiere. En la Sagrada Escritura están muy claras. Dice, al sexto mes envió Dios al ángel Gabriel a una ciudad llamada Nazaret de Galilea. A una virgen desposada con un hombre llamado José de la casa de David. Vamos a ver esto. Al sexto mes. ¿Al sexto mes de qué es? ¿De qué está hablando la palabra de Dios? Al sexto mes de gestación de Juan el Bautista. Antes de esta parte se está hablando del nacimiento de Juan el Bautista. De cómo también Dios le concedió a Isabel y a Zacarías tener un hijo ya en la vejez. Ese niño llamado Juanito, Juan el Bautista, primo de Cristo. Por eso la palabra de Dios dice, al sexto mes del embarazo de Isabel, envió Dios al ángel Gabriel a una mujer, dice, desposada con un hombre llamado José de la tribu de David. Esto es bien importante, ¿no? Vamos a degustarlo esta parte de la Sagrada Escritura. Dice, el nombre de la Virgen era María. Fíjense lo que dice la palabra de Dios, dice el nombre de la Virgen. María era Virgen. Y lo afirma la palabra de Dios. Yo no entiendo por qué dicen, ¿cómo es posible que María que quedara embarazada? Eso es una mentira. A ver, la palabra de Dios le da el adjetivo de Virgen a María Santísima. La virginidad carnal de su vientre. María no había tenido ninguna relación con ningún hombre. Vamos a lo que sigue, dice, y entrando le dijo el ángel a María, alégrate, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se conturbó por estas palabras y se preguntaba qué significaba aquel saludo. ¿Qué harían ustedes, señoras, que están viendo este programa, que ni siquiera están embarazadas ni nada? Y que se les aparece alguien que a lo mejor ni ven, pero que oyen una voz que les dice, alégrate, llena de desgracia, el Señor está contigo. ¿Qué hubieran hecho ustedes? Pues yo creo que yo hubiera corrido o me hubiera desmayado del susto. Imagínense, si a veces oímos un ruidito en la casa y nos asustamos. Ahora, si viéramos o oyéramos una voz clara que te dice, alégrate, alégrate, llena de desgracia, el Señor está contigo. Santo Dios. Por eso la palabra de Dios dice, y María se conturbó con estas palabras. ¿Qué quiere decir conturbarse? Se asustó, se angustió, se preocupó. Pues claro, yo hasta hubiera azotado, yo creo, del susto. ¿Ustedes qué hubieran hecho si se les aparece un ángel? Bueno, pero ustedes ni yo somos tan santos como la Virgen María. Por eso no se nos aparece, yo creo. El ángel le dijo, no temas, María, no temas. La vio asustada, la vio asustada. No tengas miedo, María, porque has hallado gracia delante de Dios. ¿Qué quiere decir hallar gracia delante de Dios? Hallar gracia delante de Dios es, le has caído bien a Dios. Dios se ha fijado en ti. No tengas miedo, yo no vengo a hacerte ningún mal. Has hallado gracia delante de Dios. Y María, pues ya me imagino cómo estaba la pobre muchachita. No pasaba de tener 13 años. Imagínense, si ustedes y yo, que ya estamos medios viejos, nos asustaríamos. Pues ahora una chamaca de 13 años, pues yo creo que casi corrió del susto. Dice, has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir en el seno y vas a dar a luz a un hijo, a quien le pondrás por nombre Jesús. Jesús. Vas a concebir en tu seno y vas a dar a luz a un hijo, a quien le pondrás el nombre de Jesús. Él será grande y será llamado hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reino no tendrá fin. Ave María, pobre de la Virgen. Imagínense, qué susto le dio a este pobre ángel. Bueno, el ángel no estaba pobre. Pobre de la Virgen María. Qué susto le dio. El ángel a María. Vas a concebir en el seno y vas a tener un hijo de Dios que va a ser llamado hijo del Altísimo y va a ocupar el trono de David. El trono de David era ser rey de los judíos. Imagínense, María era una muchachita de un pueblo llamado Nazaret, de un pueblillo allá perdido en medio de la nada. Y luego el niño va a nacer en Belén, una ciudad, un ranchillo ahí perdido en medio de la nada. ¿Cómo va a ser el rey? Pues María estaba toda confundida, asustada, confundida, preocupada. Muchas emociones juntas con él. Vamos a ir a un corte, una pausa y vamos a regresar con la siguiente parte de este maravilloso tema. La Virgenidad de María Santísima en la fe sencilla de la gente. Gracias. Regresamos. Regresamos a su programa, la fe sencilla de la gente. En este precioso tema llamado la Virgenidad de María Santísima. Yo me da mucha tristeza ver que mucha gente habla muy mal de la María y algunos ni saben lo que hablan. Solamente indagan, piensan, suponen que la Virgen era como son ellos de cochinos. Y a veces hay gente que es bien cochina en sus modales y en su moral y piensa que la Virgen también era como ellos. Y no, señores. ¿Ustedes creen que Dios nuestro Señor se iba a fijar en cualquier mujerzuela de aquel tiempo? Claro que no. Se fijó en la más pura que encontró, en la más digna. En aquella niña llamada María, hija de Ana y Joaquín. Una mujer de Dios, una mujer entera, una mujer íntegra, que amaba a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas. Y por eso la eligió y a ella le envió el ángel Gabriel. Vamos a ver qué nos dice la Biblia, porque podemos oír a mucha gente que dice barbaridades de María. Pero vamos a la Biblia. Como ellos dicen, ¿qué dice la Sagrada Escritura? Vamos a ver qué dice. Continuamos con la lectura que teníamos en la parte anterior. Dice, María le respondió al ángel. ¿Cómo será esto, puesto que no conozco varón? Obviamente la Virgen estaba asustada. No entendía. ¿Cómo que voy a quedar embarazada? ¿Cómo que voy a tener un hijo que va a ser llamado Hijo del Altísimo? María estaba desposada con José. ¿Qué quiere decir eso de desposada? Estaba pedida. ¿Se acuerdan ustedes las mujeres que están viendo este programa más grandecitas? Cuando eran jovencitas y su novio, que ahora es su esposo, pidió su mano, pues era todo un ritual. Iban a su casa. El novio tenía que conseguir al padre de la iglesia, o a sus mismos padres, o un señor respetable del pueblo, para decirle, oiga, quiero que vaya a pedir la mano de mi novia fulana de tal. Y se hacía una reunión en la casa de la novia, con los papás de la novia. Y ahí con los papás, llegaba el padre a pedir la mano de esa muchacha. Decía, mire, vengo de parte del muchacho fulano de tal, a pedir la mano de esta muchacha, a ver si se lo conceden. Y nunca decían los papás, ya mañana llévenselas. Era un proceso. Decían, vamos a dar un plazo de seis meses, a ver qué pasa en seis meses. Y esos seis meses se llamaba, esa mujer ya está desposada. Es decir, ya está pedida. Pero todavía no vive con el novio, ni mucho menos si ha ido con él. Eran muy cuidadosos de estas tradiciones hermosas, que ahorita ya casi no existen. Ahorita las muchachas ya se van solas. Luego dicen que se la roban. ¿Quién se roba a quién? Si ustedes luego las veo ahí, que andan yéndose solitas con el novio. En los tiempos de la Virgen María no era así. María fue pedida por José y estaba desposada. Es decir, estaba comprometida. Pero no tenía relación sexual ni con José ni con nadie. Solo estaba comprometida. Por eso María le dice, oye, ¿cómo que voy a quedar embarazada si yo no conozco varón? Y el ángel, vamos a ver qué le responde el ángel. María pregunta. Era una pregunta humanamente hablando muy normal. El ángel le respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. A ver, a ver, a ver, aquí dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que ha de nacer será santo y se le va a llamar Hijo de Dios. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Ustedes y yo seguido vamos a los rezos de los muertos, de un difunto o un novenario. Y la rezandera luego dice, Dios te salve María Santísima, hija de Dios, Padre, Virgen Purísima y Castísima, antes del parto. Hija de Dios, Padre, Virgen Purísima. Y luego la segunda Ave María dice, Dios te salve María Santísima, Madre de Dios, Hijo, Virgen Purísima y Castísima, después del parto, etc. Y la tercera Ave María dice, Dios te salve María Santísima, esposa. ¿De quién? Del Espíritu Santo. Virgen Purísima y Castísima, después del parto. Por lo tanto, la Santísima Trinidad actúa en María para poder hacer llegar a su Hijo Jesucristo a este mundo. María va a ser hija, hija de Dios Padre, de Yahvé, porque Dios la va a crear como su hija. Por eso María, en la Santísima Trinidad, tiene un juego muy, muy bello y muy, muy hermoso. Es hija, como tú y yo, los que están viendo este programa, somos hijos de Dios, igual que María. Pero ella purísima, ustedes y yo de puros, no tenemos muy poco. Pero la Virgen sí era pura. Hija de Dios, Padre, Virgen Purísima y Castísima. Antes del parto, antes del parto, antes del anuncio, ya era hija de Dios. Segunda Ave María, Dios te salve María Santísima. Madre, Madre de Dios, Hijo. ¿María va a ser llamada Madre de Dios, Hijo? ¡Claro! María es la Madre de Jesucristo y por lo tanto la Madre de Dios. María va a ser llamada eso. Por eso el Hijo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, va a quedar engendrado en su vientre. Pero no va a haber una mano humana de un hombre, no va a haber una relación sexual con un hombre para que el Hijo de Dios venga al mundo. Dios solamente se va a apoyar en una mujer. No va a necesitar ningún hombre en lo sexual para que su hijo venga al mundo. Ya después elegirá a José como un padre adoptivo del niño, pero no como su esposo o como su padre carnal de Jesús. Y la tercer parte de estas Ave Marías, antes de la Letanía en el Rosario, la rezandera dice, Dios te salve María Santísima, esposa. ¿Esposa de quién? Del Espíritu Santo. Virgen Purísima y Castísima después del parto. ¿Por quién va a quedar embarazada la Virgen María? Ahora la pregunta es esa. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. ¿Quién lo dice? Lo dice el evangelista San Lucas en el capítulo número uno. Cuando María le reitera una pregunta al ángel y le dice, ¿Cómo es eso de que yo voy a ser mamá? No conozco ningún hombre, no he estado con ningún hombre. La palabra conocer en la Sagrada Escritura tiene una connotación sexual. Se refiere a lo sexual. Por eso María dice, yo no he conocido ningún hombre. ¿Cómo voy a tener un hijo? ¿De dónde vienes a decirme eso? Y el ángel inmediatamente le responde, no te preocupes María, el Espíritu Santo descenderá sobre ti. Mucha gente dice, ¿pero cómo está eso de qué? Bueno, pues es que para ustedes y para mí que tenemos o que somos hombres de poca fe, se nos hace muy sencillo dudar, muy sencillo hacer conjeturas o pensar cosas que no. Pero la Sagrada Escritura está más clarita que nada. María va a hacer este juego triple con la Santísima Trinidad. Tres personas en la Santísima Trinidad, tres juegos de María con la Santísima Trinidad. María, hija de Dios Padre. María, esposa, madre de Dios Hijo, Jesucristo. María, esposa del Espíritu Santo. Porque Jesús va a venir al mundo por obra del Espíritu Santo. Vamos a ir a un corte, a una pausa, y regresamos con la última parte de este tema de la Virgenidad de María Santísima en su programa La Fe Sencilla de la Gente. Regresamos a su programa La Fe Sencilla de la Gente. Estamos hablando sobre María Santísima y esa parte tan controversial para mucha gente, habla llamada La Virginidad de María Santísima. ¿Cómo es posible que una mujer pueda quedar embarazada de un niño y permanezca virgen? Bueno, pues para muchos esto es difícil, pero para Dios, díganme que es difícil. Dios todo lo puede hacer. Aparte, no quedó embarazada de cualquier niño, quedó embarazada de Jesucristo. Y nuestro Señor nos quiso transmitir por medio de la Sagrada Escritura que la Virgenidad de María Santísima se mantuvo así hasta el último día de sus vidas. Vamos a ver qué más dice la Sagrada Escritura en estos versículos finales del capítulo número uno del Evangelio de San Lucas. Allí está todo. Yo no sé por qué la gente duda o teme leer o no entiende. Está muy sencillo. Dice, El ángel le respondió, El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Ya ve, la va a cubrir y la va a cuidar. Y la va a cuidar de todo peligro. Acuérdense cuando José tuvo que sacarla de Egipto por el niño, cuando José no quería responder a María, pero el Señor le habló en sueños y le dijo, No dudes, José, en recibir a María. El Altísimo la va a cubrir. El Espíritu Santo descendió sobre ella y quedó embarazada por obra del Espíritu Santo. Pero el que la va a cubrir, el que la va a cuidar, en pocas palabras, es Yahvé, el Altísimo. Por eso dice, El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. No te va a pasar nada. Te va a ir todo bien. Tú confía, María. Y María dice, Por eso, el que ha de nacer será santo y se le llamará Hijo de Dios. Mira también Isabel, tu pariente, dice, Ha concebido un hijo en su vejez y este ya va en el sexto mes de la que se decía que era estéril. Porque no hay nada imposible para Dios. Este es como el sello de Dios. No hay nada imposible para Dios. Dios todo lo puede hacer. Nos creó, formó las constelaciones, formó el planeta, nos dio vida, nos sigue dando vida, nos sigue dando alimento. Que Dios no puede mandar a su hijo, nacido de una mujer, de esta manera, sin conocer un hombre. Claro que sí puede. Pero a veces los seres humanos que no tenemos fe o que no queremos abrir nuestros sentidos al conocimiento de Dios, pensamos que esto no es así. Por eso el ángel le dice, No hay nada imposible para Dios, María. No dudes. El Altísimo está sobre ti. Dijo María, He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra y el ángel dejándola se fue. A ver, me dirijo ustedes, mujeres, ¿qué harían si el ángel Gabriel se les aparece y les dice lo que le dijo a María Santísima? Pues muchos hubieran dicho que no. Estoy seguro. Otras si hubieran asustado, hubieran corrido, o si hubieran desmayado allí, o hasta si hubieran muerto del susto. María Santísima simplemente dice, hágase en mí según tu palabra. María va a ser la mujer que va a aceptar la voluntad de Dios en su cuerpo y se va a prestar para quedar embarazada. Pero esto tenía consecuencias. En los tiempos en los que María quedó embarazada, según la ley de los judíos, toda mujer encontrada en adulterio tenía que ser apedreada por el pueblo hasta morir. No nomás la apedreaban poquito y la dejaban viva. No. La ley era que toda mujer encontrada en adulterio tenía que ser apedreada hasta la muerte. Y María sabía esta ley. La conocía porque a lo mejor alguna vez le tocó ver la muerte de alguna mujer encontrada en adulterio. María Santísima sabía que no estaba casada, que solo estaba desposada. Que el niño iba a nacer unos meses pocos después de sus desposorios y que todo el mundo iba a sospechar que ese niño era producto de una relación sexual anterior a la boda de María con José. Y María lo sabía. Y aún así María lo acepta. ¿Por qué? Porque le dice el poder del Altísimo te cubrirá, María. No dudes. José va a ser otro factor muy importante. Nuestro Señor se va a fijar en José para decirle no dudes en recibir a María como tu esposa. María se va con José después de unos tiempos un tiempo de esto y José pues teme imagínense ustedes los hombres si quieren mucho a sus hijos pero cuando saben que ese niño no es de ustedes José estaba desposado con María y María llega y le dice ¿sabes qué José? Resulta que estoy embarazada ¿cómo ves? José como cualquier otro hombre a lo mejor le hubiera dicho no pues ¿cómo te voy a recibir? Ese niño no es mío tú y yo no hemos tenido relaciones tú y yo no hemos tenido ninguna relación sexual ¿cómo quieres que yo te reciba? ¿de qué manera? ¿en dónde? Sin embargo José escucha la palabra de Dios en ese sueño que tiene acuérdense que dice que José estaba dormido y que llegó en sueños le habló Dios y le dijo José no dudes en recibir a María como tu esposa porque el niño que espera es obra del Altísimo gracias a José que la aceptó a María a María no le pasó nada no dudaron de su virginidad ni dudaron de que María hubiera sido infiel o hubiera sostenido relaciones sexuales antes con José simplemente María llegó virgen a los desposorios tuvo a su hijo Jesús en Belén como todos lo sabemos y siguió con su virginidad hasta la muerte no tenemos un solo dato que hable de esto solamente en la Biblia habla de los hermanos de Jesús pero hay que distinguir muy bien este punto cuando le dicen que Jesús estaba curando a unos enfermos y llegan y le dicen allá afuera están tu madre y tus hermanos fíjense nomás gramaticalmente la palabra tu madre y tus hermanos no dice allá afuera está tu madre y sus hijos no dice allá afuera está tu madre y tus hermanos distingue ¿qué quiere decir eso? que Jesús llevaba hermanos a todos los hombres de buena voluntad que se le acercaban la palabra hermano en los tiempos de Cristo señalaba a amigos a personas muy queridas por alguien no necesariamente al hermano consanguíneo así que tengan mucho cuidado con esto este es un problema de lingüística no es un problema de conceptos es un problema de lingüística a veces no entendemos las palabras o no las ponemos en su debido momento o lugar dependiendo del tiempo en el que se dijeron con su significado propio hermanos era la distinción propia para toda persona querida por aquel hombre por eso cuando llegan y Jesús está en ese lugar hospedado le dicen allá afuera están tu madre y tus hermanos y todo el mundo diría ah pues mira Jesús tenía más hermanos tenía muchísimos hermanos que seguían al Señor pero no dicen allá afuera está tu madre y tus hermanos de otra manera diría están allá afuera tu madre y sus hijos no dice así ustedes lean la palabra de Dios y escuchenla es decir Dios quiere que María engendre a su hijo de manera virgen y María según la tradición de la iglesia que tiene casi dos mil años se nos ha transmitido que María fue virgen hasta el último día de sus vidas hermoso tema podemos estar aquí muchas horas más pero quiero despedirme y invitarlos al próximo tema que nos vamos a ver muy pronto por este maravilloso canal me despido aquí ante las reliquias de San David y San Margarito desde Chilpancingo Guerrero soy el padre Arturo Cornejo así me encuentran en Facebook en Youtube también que Dios les bendiga mucho y que María Visión también nos siga ayudando con esta gran labor que hace que Dios los bendiga y les fortalezca en todo lo que hacen muchas gracias y que los santos mártires estén con ustedes y que Dios les bendiga y que Dios les bendiga y que Dios les bendiga